Sensual Caricia Olvídame y no me busques más En la distancia me traicionaste Solo me queda decirte adiós Que sea muy feliz con tu nuevo amor Solo me queda decirte adiós Que sea muy feliz con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste En la distancia me olvidaste En la distancia mis ojos vieron Que eras feliz con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste En la distancia me olvidaste En la distancia mis ojos vieron Eras feliz con tu nuevo amor Eras feliz con tu nuevo amor Si te vas con él, llévame contigo amor Sensual, caricia Olvídame, no me busques más En la distancia me traicionaste Solo me queda decirte adiós Que sea muy feliz con tu nuevo amor Solo me queda decirte adiós Que sea muy feliz con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste En la distancia me olvidaste En la distancia mis ojos vieron Eras feliz con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste En la distancia me olvidaste En la distancia mis ojos vieron Eras feliz con tu nuevo amor Eras feliz con tu nuevo amor En la distancia me traicionaste En la distancia me olvidaste En la distancia me olvidaste En la distancia mis ojos vieron Eras feliz con tu nuevo amor Eras feliz con tu nuevo amor Eras feliz con tu nuevo amor Eras feliz con tu nuevo amor